Defiende México ante Estados Americanos derechos de personas migrantes. Tras seis años de guerra en Siria, se han perdido 320 mil vidas. Alerta Defensoría de Colombia sobre crisis humanitaria. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas. Luis Alfonso de Alba, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos, se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA, para discutir la preocupación del país frente a las políticas migratorias y de refugio de Estados Unidos. De Alba informó que México está recurriendo a instancias nacionales e internacionales para que se dicten las políticas de seguridad y vigilar el cumplimiento y el respeto a los derechos de las personas migrantes. Ante las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal iniciará una jornada informativa para que las personas conozcan los derechos ya reconocidos en la capital del país y el riesgo de que procedan las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Presidencia de la República, Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La presidenta del organismo, la doctora Perla Gómez Gallardo, señaló que dichas impugnaciones buscan desestimar las conquistas que ya se habían establecido en la Constitución de la Ciudad de México. Este 15 de marzo se cumplirán seis años del levantamiento de armas en Siria que ha dejado un saldo de 320.000 personas fallecidas. Según lo señaló la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, las fracciones rebeldes sirias se negaron en participar en un ciclo de conversaciones de paz con el gobierno previstas para el 14 y 15 de marzo de 2017 con el presidente Bashar Assad, rechazando el interés por concluir la guerra que ha causado la migración de más de la mitad de la población del país. ACNUR señaló que el 90% se encuentran en situación de pobreza y al menos el 10% restante en situaciones extremadamente vulnerables. Entre finales de 2015 y comienzos de 2016, combates entre los grupos armados ilegales causaron el desplazamiento forzado de más de 1.000 personas y el confinamiento de 1 a 6.000 en las cuencas de los ríos Truandó y Zalaquí, en Colombia. En diciembre de 2016, las autodefensas gaitanistas incursionaron en la cuenca del río Cacarica, sector de Balsas, y a finales de enero de 2017 continuaron avanzando hacia la cuenca del río Cacarica. Por lo anterior, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado a las autoridades debido a la grave situación de vulneración de derechos que se viene presentando en la subregión del Baudó, así como en la subregión del Bajo Atrato, en Chocó. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y le invito a que busque más información a través de nuestro portal www.dhnoticias.mx. ¡Hasta pronto!